No se puede decir, no, por la prensa de Peñístico. Ahí voy a ver qué hago. Yo te voy a pensar el último, eh. A ver, a qué peña me voy. Me voy a hacer peñita. No, que yo no tengo peña, eh. En serio, ya no estoy de piensa. Bueno, ya tengo de mirada. Ya tengo. Ah, a la peña me voy con él, no. 40 años y sin peña. 40 años, cordobesa y sin peña. No, tengo perdón. Bueno, todo salga, la verdad, presidente. A la suya, no voy a hablar de presidente. Vamos a, vamos a hacer, en serio, sí. Pues nos quedamos en Córdoba. Bueno, ya volvemos, nos vamos a Córdoba. Y su primer tema de la siguiente finalista tiene que ver algo, fíjate de Dani, con un bandolero y con Madre. Lleva por título Romance desde la Barrilla de los doctores Román y Jaime. A la voz de Rosario Córdoba. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 Viendo aquel diablo de las rosas que se volvió como la grama vendió a la mujer más bonosa lo que se última vez te vistió cuenta que se envió el remordimiento y por conseguir la salvación pidiendo a los cielos perdón y en los dos dos de un convento ¡Histo que arrumancé! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!